¿Este plato después no? ¿O tefló? ¿O tefló no? ¿Aluminio sí? ¿Será que aluminio? Nosotros plástico metemos, pero no plástico tieso. Pero hay un plástico que es así como, como que sea chicharrona. Ese tieso no sirve. Ese tieso no? Tiene que ser un plástico aguado. El aluminio sí. Lo único que hay que tener cuidado para sacar por lo caliente. Por eso le digo que lo saquen con agua. Igual si es plástico, igual sacarlo como un trapo se va a quemar. Y la boludo caliente, mira. ¿En un microondas por favor? Sí, sí, es un microondas. Es que eso es el de... Yo dije, ese es para hacer comida. Ya está calentada. Yo dije de esa. Aquí está, mira. Pizza. Arroz. Pescado. ¿Dónde está el pescado? Ah, o sea que esa comida puede meter una. El pollo. No le gasto. Solo va a ser el pollo. ¿Quieres cocer una tutaza de café ahí vamos? Aquí pueden ser las palomitas de esas que venden en la tienda. Ah. Solo las mes de ahí. Y el sobre. Las mesitas. Ya salen bolsones. Ajá. Sí. Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Bueno? Bueno, Jucho. Voy sí. Voy a dejárselo ahí adentro. Bueno, ese es el... Ese es un regalo de Navidad que me dieron y yo. Voy a un regalo de Navidad también. ¿Ves? No lo engañé así. Déjalo por si ella lo va a usar. Ahí lo voy a entrar bien. A ver qué dice... A ver qué dice Griselda con regalos que dio Jucho. No le voy a cubrir ese... No le voy a dejar. No le voy a dejar. Escúchame. Se lo mezcló. Bien. Piева de Navidad, bien, ya está que salen. Lo ponen y lo ponen ahí en la banca y ahí lo lleve a padel. O voy a dejar primero el plato. Está caliente. y después viene a traer el micro bueno ahí mira si quiere hacer fuerza si no le va a hacerlo mejor trae otra vez y no va a ser queriendo traer lo puede llevar Flicer y no que se lo entre si le voy a ir ¿y no es el soculo? no pesa no pesa oye no es que lo entre mucho yo me voy en agua ya mucho contento estoy contento porque hay de las que seamos porque elijo en el video ¿verdad que se queda en el video? ¿ya se le olvidó la pieza esta vez? hay para la gente que van a ver a ver si hizo mal o un bien que hizo dale a la derecha ¿y cuánto es la pieza? ¿de veras está en esta pieza miren? ¿quién lo dio pues? Certo si quiere leer este manual está en inglés ¿es? es una folio ¿eso puede? solo con la figurita nada más ¿en Roma si? no sabe mucho no dice que está en los ojos aquí se ve de Roma miren de Roma no pero aquí está aquí está miren ya en español en español peligro dice ahí peligro advertencia instrucciones importantes de seguridad peligro peligro advertencia cuando viene este hombre peligro tengo su peligro el peludo hay que quitar los bigotes ¿ah? hay que quitar los bigotes ¿tengo bigotes? enfermo dos, tres pelitos dos, tres y así crees que me resuelve nada así como esto se verá lo importante es que todos ganaron mucha sí ganamos yo lo que sabía de los microondas que ese de ese traste ese de aluminio que dice que calentamiento ese estaban me ha recorrido que me decían allá que de eso si no se puede meter al porque mucho este mire por el briselda lo voy a preguntar a mi mamá y le voy a avisar porque no me acuerdo no briselda usted se ha usado traiga que ha de decir que trae ahí trae el manual para como se utiliza si ¿compramos platos? ¿compramos platos? yo me voy a comprar una cacerola así de de plástico pero dice la cacerola pues venía que aquí están los trastes no cualquier plástico no si no es chichico lo que tiene el microondas que sí ¿no? ¿cuál? ajá eso sí es cierto ¿el microondas? ¿qué hay? con bollos de como ya a la máquina del licuador no creo porque no es precio de la cacerola ¿para calentar? ajá ahí no tengo un minuto una sopa de tres minutos te la hace ajá ¿no trae? ¿no trae? no pero ahí se puede echar aquí en youtube se pregunta ahí es rápido voy a preguntar ahí es rápido ¿cómo se utiliza? así es ¿y será que en youtube puedo buscar yo una a mi novia? no no porque ahí en youtube en youtube voy a buscar pero ¿cómo contestaron a la novia? hay que mirar a la gisela en youtube en facebook ¿dónde? o en messenger en youtube se pregunta en whatsapp a su novio ahí se pregunta ¿cómo se utiliza? ¿el novio? ¿cómo se consiguió? ¿con qué? es que ahí usted busca tutorial ¿verdad? sí son tutoriales ¿el novio? ¿el novio? ¿el novio? ¿quieren buscar tutorial titi? hay tutorial tutorial de titi ¿cómo? ¿cómo hacer uno igual que titi? como pelea titi ¿y este hombre por qué es solo con el teléfono? sabe ¿y ahora quién está mensajeando? nada mirando videos con el teléfono esto es primero lo que hicieron bueno briselda gracias por recibir el regalo nosotros vamos a tirar está buen color negro hay buen color hay unos blancos ¿verdad? pero el mejor yo lo que hace está haciendo por ahí el negrito no, yo estaba haciendo la mano al cuello así ¿cuál es el mejor? negro 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 donde fue que viste? para grabar puedes comienzarnos? si Cucho le dijo a Noemi que le iba a traer como que le dijiste Cucho? como que le dijiste Cucho? que le iba a traer el microondas que le iba a traer a su muchachito a su muchachito? a la que mas ama yo le voy a dar el microondas a la persona que mas ama si en el segundo y en el siguiente a un muchachito entonces aquí es donde esta el microondas buena elección porque si la biselda quiere calentar agua para la pacha del nene rapidito echa un vasito ahí o su comidita del nene o su comidita la leche para el cereal que Cucho le trae hoy no salio tiktok gracias por el microondas el traje que tomas para mi nene sirve porque yo le hago su cafecito temprano pero no solo el nene lo voy a ocupar la leche mire usted dijo que trae pizza va a calentar su pizza ahí ay dios cuándo se debe ver ahi le voy a traer una pizza para que toman ahi le voy a traer una pizza cuánto vale? 60 60 las pizzas que son mas ricas son las de pollo pantero esas que estan ahí esas son muy ricas el tio me regaló ahi tiene otro saborcito mas delicioso de este campero la pizza yo pagué 137 no 151 va a ser porque a la celia le pedí un quetzal ahi si le voy a meter pizza si porque aunque vengan frias solo ya vienen y las meten ahí ahi vas a comprar una y le voy a traer una a la delicenda ahi entonces aunque venga fria la pizza la meten ahí mire pero que sea cierto que trae la pizza no lo voy a hacer y tambien me trae el gasto tambien por el nene Julio por ponerle su parte yo te estoy hablando a los nene que me trae el gasto para el nene porque no le ha traido Bricello no me has traido nada poner tu mano a tu conciencia yo no me has traido nada y si quieres darme dinero para comprar el estreno al nene damelo a mi yo misma voy a comprar y no soy su mamá fue el nene yo soy su mamá del nene yo soy su mamá del nene yo se que es lo que le voy a hablar como yo a mi nene de ropa mas tarde del hogar pero ahi hablamos un rato mas tarde pues si creo que vengan ellos vengan ahora que vengamos nosotros ya vio Bricelda ya vio usted se da cuenta el esta pidiendo que vengamos nosotros y despues usted dice que Bryan le dice que venga ella dice que venga ella dice que venga ella dice que venga no por eso pero ese dia ella dijo que Bryan traia a Titi a Jucho ustedes tambien entiendan yo cuando vengo a grabar yo cuando vengo a grabar aqui como se llama mire Gucho ahorita esta diciendo que va a venir vamos a hablar al rato le voy a dar el rato le voy a dar el rato mire Bricelda aunque no vengamos nosotros aqui sencillo no se complique la vida pero que el hombre le traiga el dinero viene usted le dice sacar tu telefono tomame una foto con el niño toma una foto ahora tomame una foto con mi telefono tiene una foto suya y una foto esta al momento que el diga ya le lleve el dinero como se llama la foto de la Bricelda esta ahí un comprobante una evidencia porque solo asi de decir te voy a traer dinero y yo te puedo decir a usted Bricelda yo le traje 200 300 y te lo pongo y en que sea por recibir el dinero y si anda y por pura curiosidad usted carga la misma ropa vaya a cambiarse aunque sea blusa para que asi no ande sacando la misma foto y la misma foto ajá porque uno nunca sabe hoy me quito la blusa mas tarde me la vuelvo a poner y nosotros no puedo venir a comprar porque él se va a Bolivia y yo me voy para España no yo si hoy es mi ultimo dia de trabajo y me voy a ir para Bolivia Bolivia pues es Bolivia Julio vienes ahora que no estamos porque nosotros vamos a ir a agarrar vuelo ahorita yo tambien voy a ir a agarrar vuelo para Cantón para España para Brasil para Brasil yo a España para Brasil yo voy a ir a Brasil allí hacen muchos toreados hacen jaripeos de toreados toreados te vas a ir el de esa camisa mira con bolsa jajajajaja el de pantalones la vida donde se va con los mails ay dios cuantos vas ahi? doce tiramos va Puebla si ya no la veo feliz navidad si ya no venimos ahi feliz navidad cuídense porque la vida no es no es cosa de iguana no retoña cada rato muchas si van a chupar chupen pero tranquilos en su casa y si beben lo manejen mientras yo voy a estar en una maca esta en una para cagarme de bolo pero primero que si jale el dinero miren el bien el bien pipa en la tienda y su nene tenias que traerme el gasto para el nene no le vas a traer nada no me des abrazo hombre yo solo te recibia por los niños porque no me ha traido nada por los niños feliz navidad un abrazo de los dos de cristo si usted quiere si no me dice trae me esta obligando no pase feliz navidad y gracias adios ahi vengo al rato ah dale el gasto no a otra cosa yo te voy a tomar videos vayabios y pues dice usted que uno lo trae para que hagan pruebas porque y